Insólito, pero que ya había pasado hace un tiempo en la autopista de Seis Acañuelas también. Un camión que tiene una bateatra, que tiene como una gran bandeja con un mecanismo que se le acciona y hace inclinarse esa bandeja para que vacíe su carga. Bueno, ya sea por error mecánico o por error humano, lo cierto es que se le accionó ayer al camión cuando circulaba por acá hacia el oeste por la autopista del mismo nombre. Impactó contra el puente peatonal y lo arrancó en parte de cuajo y otra parte hubo que cortarla manualmente para que no afecte el tránsito. El tránsito ya está circulando normalmente, tanto hacia el oeste como hacia capital por esta autopista, pero lo que ya está cortado es el tránsito peatonal. Fíjense, allí en la punta, por supuesto, el puente está cerrado desde los accesos, pero aquella persona que llegue caminando va a llegar hasta ahí, hasta un lugar donde se avanza un poco más, no solo cae al vacío, sino que encima cae sobre la traza de la autopista y lo mismo pasa acá del otro lado. Este es el puente que circula sobre calle Marconi para ir de norte a sur de aquí de Moreno, de Paso del Rey, y aquellas personas que, por ejemplo, bajen allí en colectivo van a llegar hasta este punto y se van a dar cuenta que el puente también está cortado y lo que está afectando en este momento entonces es la circulación peatonal, que como mucho puede llegar hasta acá, pero para cruzar de un lado a otro, la autopista del oeste, en este punto no, para hacerlo de manera segura hay que ir hacia el puente de la calle Nieco, que son unos 500, 600 metros para allá. Vimos de enfrente que alguna persona quiso animarse a cruzar corriendo la autopista del oeste, afortunadamente desistió. Es un peligro porque el tránsito que va hacia capital no deja una fracción de segundo libre para que una persona se anime a cruzarlo, por supuesto que es indebido. Cuánto hay que trabajar también sobre los peatones, sobre los peatones y cruzar por donde corresponde. Bueno, en este lugar obviamente, pero en las calles comunes, no esperar en el medio de la calle para que corte el semáforo. Ahora te vamos a mostrar, fíjate cómo acá, en la banquina de la autopista del oeste, en la parque de Parquisada, fíjate cómo está el alambrado caído, porque evidentemente esto es usado por alguna persona que, para no hacer el esfuerzo de tener que subir las diagonales del puente, cruzan por acá y fíjense cómo... Pero además, José, me parece que habría que... De todos modos ahora es imposible hacerlo. José, me parece que habría que revisar también la estructura de la parte del puente que sigue en pie, porque el impacto tuvo que haber debilitado esa estructura, quizás. Sí, acá da la sensación, Adrián, que lo que quedó en pie está firme y que cortaron, por ejemplo, cortaron una columna que está en el codo de la parte superior de este puente, que se la ve bastante entera. Pero evidentemente eso tenía algún peligro de derrumbe, algún peligro, por supuesto, que se seguirá trabajando. Fíjense cómo quedó la columna tirada sobre la parte parquisada y es una columna que tuvieron que cortarla, se puede ver por los hierros, tuvieron que cortarla con amoladora. Sí, pero además, a ver, la parte del puente que quedó sobre el otro tramo de la autopista, sobre la otra mano, porque abajo pasan autos. Abajo pasan autos, sí. Y eso, a ojo, pareciera estar firme, pero en realidad no es el ojo de un inexperto en arquitectura quien debe analizarlo, sino algún ingeniero que venga y asegure que eso ha quedado bien. Bueno, pareciera que sí, pero te insisto, Adrián, es un parecer únicamente, y aparte viéndolo a unos 30, 40 metros. Acá estuvo trabajando durante toda la noche personal vial para cortar y remover los restos, tanto de hormigón como de hierro, de este ex puente peatonal, que habrá que ver si en algún momento es repuesto. Aquel que yo te hacía mención sobre la autopista de Seiza Cañuelas a la altura de un conocido restaurante, hace mucho tiempo que un camión batea también lo rompió y cada vez que uno pasa por ahí, cuando va al aeropuerto, ve que todavía no está, no fue repuesto. Bueno, habrá que ver qué pasa con este puente de la calle Marconi. No hemos visto mucha gente que llegó hasta acá intentando cruzarlo, pero allí del otro lado hay una empresa muy grande de material de construcción. No sabría decirte que hay hacia el lado sur de esta autopista del oeste, pero ya no se puede cruzar más por acá, ya hay que cruzar. Te repito, lo más cercano es el puente Nieco, que son unos 500 o 600 metros de acá.